Por inocencia caí en el satanismo, a través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas en el cual ellos, a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. La vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Así como todos celebran el 31 de diciembre, los satánicos celebran el 31 de octubre. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran seis semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal, obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana, normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta. Pero hay una situación en especial, resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre cinco a seis meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre, con lo que les voy a explicar a continuación. Después de que se hace toda esta previa celebración, después de que todo lo que se está haciendo allí, ya comienza la fiesta del 31, la secta ya tenía conformada un ara de sacrificio en piedra y también tenía conformado allí una parte donde no había árboles ni nada, una parte despejada para ellos y se van a celebrar allá el 31 de octubre de la siguiente manera, lo cual es la verdadera esencia de la celebración del 31 de octubre. ¿Qué se hace allá? Se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rizos, de hechizos y ya alrededor del ara se comienzan a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llaman una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los dos libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa daga de sacrificio y el tipo este, el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras, simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Una de las misiones a uno de los muchachos es, ¿quieres entrar? ¿Listo? Ve por favor a tal iglesia, a tal hora, a misa de tal hora, te espero en la parte de atrás de la iglesia, ve la parte de la comunión, recibes la comunión, te vas a la parte de atrás, te sales y no la pasas, por favor. ¿Qué se hace con eso? En la noche, ya cuando las personas quieren participar, quieren consagrarse a la secta, entonces se hacen unas invocaciones y todos los integrantes comienzan a orinar y poposearse en las hostias y con todo ese residuo y todo eso, se comienzan a bautizar a los integrantes que quieren entrar a la secta. Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual, por eso, nosotros como católicos o como personas creyentes en Dios, tenemos que estar en contra de esta abominación, porque es lo que verdaderamente se celebra allí. El solo hecho de disfrazar a uno de los niños ese día de cualquier cosa está haciendo que ese niño sea partícipe de los hechizos y abominaciones que se están cometiendo ese día a nivel mundial. ¿De dónde sale esta celebración? Sale de la antigüedad, de los druidas, de las brujas. Las brujas para estas fechas se disfrazaban, se tapaban su cara y se iban en los pueblos tocando puerta a puerta, pidiendo una manzana o algo a cambio de no tirar un hechizo a la gente o a los integrantes de la familia. Y esa traición se fue cada vez, cada vez más engrandeciendo y hasta lo que es hoy en día. Entonces, ese hecho de que tú pactas, tú tocas la puerta, dame un dulce, está siendo partícipe de una invocación en ese momento que se está haciendo a nivel mundial. Es por eso que la esencia de ese acto no se puede celebrar. Si tú eres una persona creyente en Dios, no puedes participar de eso porque involuntariamente le estás dando poder a las personas que están cometiendo abominaciones en ese día. Dios respeta siempre el albedrío de la persona, siempre lo va a respetar. Tú eres el que crece si te metes en las cosas malas o en las cosas buenas. Pero el poder de Dios siempre, siempre va a prevalecer sobre todo porque Dios manifiesta su poder con alguna persona, con algún hecho, con algún milagro, como lo podamos llamar. En mi caso, para mí, es un milagro porque yo estaba condenado, yo tenía mi alma condenada por completo. Y Dios a mí me brindó una segunda oportunidad a través de una joven que hoy está en misión. Gracias. 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 Gracias.